Trujillano gol, sí, Samora 3, Trujillano 2, Arrieta. La pelota, la diagonal, la tranquilidad también para definir, déjame cabezas, el rebote que le queda a Arrieta que llegaba de atrás aquí. Pelota de taco atrás, busca el segundo palo, el rebote de angulo y llega Arrieta y liquida, clink, cobre hermano, saque la pelota y la puso al medio, el partido continúa, fiesta en la Carolina, goles y muy buen.